¡A eso de las 4 pm! ¡Todos se ponen un poco inquietos! ¡Mejor, detente! Si es que puedes Y si te sorprendes comiendo algo ¡Para! Ahora sabemos que no todos pueden hacerlo Si tus deberes te lo permiten Detén toda actividad y regresa a casa para ver Comedia Clásica Esta semana de lunes a viernes 16 horas México 19 horas Argentina por Comedy Central Esto es más una sugerencia que una obligación Él es Chris Como todo adolescente Sueña con fama y fortuna Con ser amado por todos los que conoce Pero la cruda realidad es que Todos odian a Chris Todos odian a Chris De lunes a viernes 15 10 México 18 10 Argentina Por Comedy Central Casi no la libramos Vamos tardísimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ganando, como siempre Winner.mx La diversión gana Llegó el nuevo Nutella B-Ready Cremosa Nutella con trigo inflado dentro de una crujiente y deliciosa galleta Que podrás disfrutar donde quieras Nuevo Nutella B-Ready Listo para disfrutar Las señales son ciertas Doritos Doritos trae coleccionables de cuatro famosas tortugas ¿Toritos? ¿Coleccionables? ¿Tortugas? Encuentra una tira al interior Junta cinco Cámbialas en tu tiendita autorizada por tarjetas Las mamás lo saben todo Tu col de miel Alivia la irritación de garganta y la voz expulsando las flemas Tu col de miel Tiempo para descansar Sería una pena que un vecino interrumpiera tu tranquilidad ¿Alguno de ustedes vio un lagarto? No te preocupes Porque este vecindario promete ser lo más amistoso Trajimos champaña Viendo si estamos celebrando o enloqueciendo Irrespetuoso posible ¿Puedes dejar de decir si chef? Lo siento chef, lo siento Calvin El vecindario Nueva temporada Miércoles Por Comedy Central Míralo primero por Paramount Plus Casi no la libramos, vamos tardísimo ¿Qué haces? Ganando, como siempre Winner.mx La diversión gana Butters No pudiste quedarte con la boca cerrada, ¿verdad Butters? No dije nada, lo juro, lo juro ¿Cuándo es? Puedo verlo con gafas, con el bíceps colgando Y la ventanilla baja tomando aire, ¿qué le parece? Público Público Su aplauso es mi alimento Su aplauso es mi alimento Aplausos 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 Aplausos